Ahí Levanten la manita todos Por todos Ahí va Este es lo nuevo de tu milita canción Los mayasitos En esta noche Ahora si Seguimos señores Ahí va a ti Brian Cantamos esta canción ¡Hey! 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 ¿Cuántas alazadas en esta canción? ¡Nuro por favor! ¡Vamos a Mazzalera! Gracias señor Alfredo ¡Vamos a Mazzalera! ¡Pásame la rubia rusa! ¡Vamos a Mazzalera! ¡Los amores de la sociedad! ¡Cantamos todos! ¡Vamos! Loro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Dale macho! Loro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado ¡Ahí! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado ¡Hey, hey, hey! ¡Finista primicia! ¡Si, si, si! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No sé qué será, no sé qué será, triste dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será, triste dolor Un dolor profundo que me cansaste Válido el momento de haberte amado Un dolor profundo que me cansaste Válido el momento de haberte amado ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será, triste dolor ¡Sí, sí, sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor Un dolor profundo que me cansaste Válido el momento de haberte amado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor ¡Hola, su Based Plus! ¡Sí, sí, sí, sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor Para ti, como te digo. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me ha causado, cuando fue el momento de haberte amado. Un dolor profundo que me ha causado, cuando fue el momento de haberte amado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡ Symphony, sí, sí! Toma tu cerveza. Para cantar en tornecional. Tome salo cervecero. Está sardiendo, huẹpaguaja. ¡ remedio por tu amor! ¡Estás ardiendo! Un ratón, recuerdo. ¡Cantemos fuerte, quoi! ¡Ahí dice! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me cansaste, mal llegó el momento de verte amar Un dolor profundo que me cansaste, mal llegó el momento de verte amar Cuchillo, revolver, que eso no me mata, en ganas, traiciones, que eso se me mata Cuchillo, revolver, que eso no me mata, en ganas, traiciones, que eso se me mata ¡Esa es nerviosa! ¡Eso faltaba! ¡Y ahora! ¡Cómo dice Brian! ¡Aguien dice! ¡Lámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lámanos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Para ti! ¡Ah! ¡No seas así! ¡Para tomar! ¡Para bajar! ¡Para tomar! ¡Aquí está! ¡Ló peganos en Perú! Una guantacita, una guantacita, una guantacita, una guantacita Una guantacita, una guantacita Una guantacita, una guantacita, una guantacita Son pateando, son pateando y ahora Son pateaditos Son pateaditos Destroza el escenario Destroza el escenario Como los viejos tiempos Buena pollera, buena Buena pollera, buena Huichi, huichi, huichi Huichi, huichi, huichi Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Buena Raúl ¿Dónde está el señor alcalde de Chojata? De la luz de la mano Santianito Alviz Salud La pocha va a salir La señora alcalde de San Cristóbal A ver, ¿quién está? ¿Quién conoce noche? La mujer de los varones Solo está Benito Salud Mi amigo Benito El rey de la caña A ver, a ver, a ver Alza la mano si está asomando Alza la mano si está asomando